¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quieres que te quiera como yo quiero quererte Sé lo que sea, yo lo voy a aceptar Sabes que te quiero y ya no quiero llorar Pase lo que pase quiero tenerte aquí Tú eres la persona que me hace reír Sabes que yo cambio cuando tú estás aquí Me siento distinta porque me haces feliz ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte ¿Cómo quieres que te quiera como yo quiero quererte? ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte